Para el señor Ayá, que le disculpo, hoy, Pantoche. Venga un saludo a Cristal, de parte de Miguel Ángel Rojas, con Eli Vázquez y el Chimino, hasta Houston, Texas, y Marisol Huistó, y sí, Guosa. Uno, dos y tres. Esta noche a Breya González, San Antonio, los toallitos 18 grados en alto, mío. No sé cómo llegué hasta aquí, solo sé que ya no me quiero ir. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.